La esperanza tuya es la esperanza mía Ay, baila a las calles de noche, baila a las calles de día Ay, baila a las calles de noche, baila a las calles de día La esperanza tuya es la esperanza mía ¡Esa! La esperanza tuya es la esperanza mía Ay, baila a las calles de noche, baila a las calles de día La esperanza tuya es la esperanza mía Ay, baila a las calles de noche, baila a las calles de día ¡Esa! 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 La esperanza tuya es la esperanza mía Ay, baila a las calles de noche, baila a las calles de día Fuegos que van a ser de noche, no sonido y no se debe hacer Y en los espíritus de amor volaremos sobre el mar ¡Esa! 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 Déjame... El capítulo de la Biblia me levante a la nascada mi amigo me te voy a buscar que te voy a buscar mi amiga me voy a buscar mi amigo me voy a buscar mi amiga y mi amiga me voy a buscar mi amiga que me voy a buscar ¡Viva el amaneciendo! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva!